Visitamos el servicio de kinesiología del sanatorio del norte y conversamos con su titular, el licenciado Alfredo Acevedo. Me gustaría mostrarte un caso que es muy común en el ser humano, el problema cervical. La columna cervical, que es el cuello, para aquellos que no puedan definir bien, la columna cervical es la parte del cuello. Esta paciente concurre al servicio con mucho dolor cervical, con dolor de cabeza, con náuseas, sobre todo el dolor de cabeza. Y lo que yo te voy a mostrar ahora es una técnica, son un par de técnicas, digamos, que estoy aplicando para mejorar en cuanto a la circulación, la contractura y de corregir la columna cervical. Estaban rotadas las vértebras, entonces lo que hice es un poco de quiropraxia y otras técnicas que no te las voy a nombrar en este momento porque son varias técnicas y maniobras. Pero seguramente lo fundamental es sacar el dolor, los mareos, las náuseas. Bueno, yo creo que esta paciente con la maniobra que hoy comenzó conmigo, seguramente que sí. Sí, seguramente que sí porque ella mismo lo dijo, que le pasó el dolor de cabeza, puede mover un poco más y que se siente mejor. ¿Quién dice que tiene problemas cervicales frecuentemente? ¿Tiene que ser de mantenimiento? Y depende, Rosana. Hay veces que sí. Cuando hay una patología, yo siempre recomiendo a las personas que trabajan en una oficina, sobre la computadora, los odontólogos, por ejemplo, ellos tendrían que hacerse constantemente, por lo menos una vez a la semana, un tratamiento kinesiológico cervical para hacer correcciones y descontracturar, sobre todo, Rosana, que es muy importante. ¿Quién no tiene un dolor cervical o dorsal hoy por las malas posturas? Por las mismas actividades que realizamos los seres humanos, cada uno en su actividad, ¿no es cierto?